San Francisco Solano, abril, día 18, nació en 1549, en Montilla, Andalucía, España. Llamado, el taumaturgo del nuevo mundo, por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Suramérica. Estudió con los jesuitas, pero entró a la comunidad franciscana, porque le atraían mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos de San Francisco. Sus sermones llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones.